Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK, continuamos con el mazo del suscriptor. Tengo un montón de mazos pendientes y los quiero ir trayendo ya rápido, rápido, rápido. Y hoy os traigo el mazo de Víctor Profile. Muchas gracias por haberlo enviado. Muchos de los mazos que estoy viendo pasan el corte y los estoy trayendo al canal. Otros no, lo siento porque no aparezcáis, pero tengo que hacer un poquito de filtro, ¿no? Porque no puedo ponerlos, yo que sé, tendré 100 mazos ahora mismo en el correo electrónico esperando a ser publicados. Así que ya veis que solamente unos poquillos elegidos van a ser los que veamos aquí en el canal. Y el mazo de Víctor Profile me ha llamado mucho la atención primero porque lleva Yarok y lleva una combinación de criaturas de lo más llamativa y de lo más interesante. Es un mazo tetracolor, lo cual ya lo va a hacer un poquito complicado. Y él lleva algunas cartas que me da la sensación de que las lleva únicamente para mejorar la base de maná, ¿vale? Porque es una base de maná complicada, ya digo, cuatro colores es complicado. Y se nota que quizás le faltan algunas de las tierras dobles porque lleva solamente una copia de ellas, ¿no? De algunas de estas tierras solamente lleva una copia y tal. Entonces me da la sensación de que le faltan. Voy a hacer lo siguiente. Cuando veo un mazo que realmente me gusta mucho y tiene potencial, ya lo he hecho en alguna ocasión, lo voy a retocar, lo voy a mejorar. Sobre todo porque me da la sensación de que es que os faltan las cartas. Me mandáis vuestro mazo y os falta alguna rara o alguna mítica, os falta alguna tierra o lo que sea. Y que por eso hay algunas decisiones que lo hacen un poquito peor, ¿no? Entonces, el mazo fundamentalmente se basa en Yarok, el profanado. Es una carta legendaria de la cual llevamos cuatro copias y cuesta cinco, lo cual te indica que es muy importante en esta estrategia. Y la idea es jugar criaturas con habilidades de entrar en juego y que esas habilidades se disparen más de una vez. Es el caso, por ejemplo, de cualquiera de las criaturas que tienen en este mazo, básicamente. Leo textualmente. Si un permanente que entra al campo de batalla hace que se dispare una habilidad disparada o un permanente que controlas, esa habilidad se dispara una vez más. Es decir, que cuando juegues un hechizo dorado, esta habilidad se va a disparar dos veces y vas a poner los tokens 1-1. Hechizo dorado, he dicho. Hechizo multicolor para ser más correcto. Cuando entra una criatura en juego bajo tu control, ganas una vida, pues se va a disparar dos veces. Esto hace perder una vida al oponente. Esto hace drenar vida de uno al oponente cuando entran criaturas o planeswalkers en juego bajo tu control. Igual que esto, solo con criaturas y esto solo con criaturas. Y entonces, por eso, estas criaturas, ya veis, o sea, llevas 16 criaturas de coste 2. Todas ellas con habilidades de entrar en juego que con Yarok se vuelven muy brutas, ¿no? Al llevar heroína del distrito 1, pues quieres jugar cartas que son multicolores, ¿vale? Pues eso no es precisamente lo que ocurre con las bolas de cristal gremial, los huevos dorados o las linternas cromáticas. A ver, yo entiendo por qué Víctor lleva bola de cristal gremial y lleva huevo dorado. Lo lleva básicamente porque, bueno, es un buen hechizo, robas una carta. Si tienes un Yarok, robas dos cartas y además los puedes sacrificar para dar maná del color que tú necesites, ¿vale? Como es un mazo tetracolor, la base de maná es complicada. Entonces ya veis un poco la idea, ¿no? La idea es buena. Llevas estos artefactos que robas carta. Puedes robar dos cartas, de hecho, si tienes un Yarok, te dan el maná que necesitas. Al igual que la linternas cromáticas también ayudan en esa base de maná. Pero no tienen sinergia con ninguna de las otras cartas del mazo. Es decir, ni vas a poner tokens 1-1, ni vas a ganar vidas, ni vas a hacer perder vidas al oponente, ¿vale? Entonces, lo que voy a proponerte es lo siguiente. Las voy a quitar, ¿vale? Voy a quitar estas cartas, todas ellas. Y vamos a meter cartas que sean, primero, multicolor, que tengan sinergia con heroína del distrito 1. Y segundo, que pongan criaturas en juego para montar más el combo, ¿no? Y de todas las que he visto, una de las más adecuadas es quizás el Supervisor Reluciente, ¿vale? Además, le da antimaleficio y amenaza a tus tokens. Y creo que puede ir bastante bien en esta combinación de colores y en este mazo en particular. Voy a meter cuatro copias de ello. Además, piensa que es coste 3. O sea, es decir, tienes turno 2, tienes turno 3, un poquito mejor la curva de maná. El problema del mazo es que lleva muchísimas cartas de coste 2. Y luego el resto de cartas muy diluidas en cuanto a los costes, ¿no? Vale, entonces, Supervisor Reluciente me gusta. Y vamos a meter también una copia de Tolshimir, cuesta doble verde, puede ser un problema. Y un par de copias de Trostania en desacuerdo. Que estas cartas ya de por sí son buenas. Tienen sinergia porque ponen tokens. Tienen sinergia con estas cartas. Vas a poner muchas criaturas, vas a ganar muchas vidas, vas a hacer perdidas al oponente. Son doradas, vas a poner tokens 1-1. Y además, ya con un YAROC en juego, se vuelven superlativas estas cartas, ¿no? Entonces esa es la idea del mazo. Sobre todo, bueno, cualquiera de ellas es bastante buena, ¿no? Entonces así llegamos a esas 59 cartas. Luego, me gustan mucho las 4 copias de Resurgimiento de la Bancha. Normalmente la parte de la Bancha no la vas a jugar porque para qué quieres 100 vidas. Pero sí que quieres devolver criaturas de coste 3 o menos de cementerio al juego, ¿vale? Cualquiera de ellas es guay de devolver. Y luego Ciudadela Nicol Bolas, si consigues muchas vidas, que es muy probable con este mazo juntar muchas vidas, esta Ciudadela de Nicol Bolas te puede venir muy bien. Y vas a poder jugar muchísimos hechizos en el mismo turno y básicamente ganar la partida a lo bruto. No me convencen las iras de Kaya, por una razón. Me da la sensación de que este mazo es capaz de poner una cantidad ingente de criaturas y de formas de ganar la partida con tus criaturas. Entonces, ira de Kaya, o sea, no lo veo necesario. ¿Qué quieres matar? O sea, ¿hay alguna criatura realmente que te pueda poner en tantos apuros que las necesites matar sí o sí? Si es que vas a ganar muchísimas vidas. Vas a poner un montón de bloqueadores, de atacantes, de todo tipo de cosas. Vas a poder matarlas con Toll Simir. Incluso los Jarp tienen un toque mortal y puedes hacer el intercambio. Entonces, no veo muy claro el tema de la ira de Kaya en este mazo. La verdad, estas dos copias. Pero quizás unos mortificar te puedan venir bien. Dices, vale, ¿por qué? Pues los mortificar matan a alguna criatura. Pero es que también destruyen encantamientos, esos fuegos de la invención o algún encantamiento molesto. Incluso en este mazo, tal cual está, podrías meter Tribunal del Conclave. No iría nada mal, ¿vale? Se podría meter Tribunal del Conclave para quitar permanentes molestos como Planeswalkers o cosas por el estilo. ¿De acuerdo? O sea, es decir, habría que pensar también en alguna forma de eliminar Planeswalkers del oponente. Es cierto que con esto vas a atacar, puedes atacar, digamos, y intentar matar a esos Planeswalkers. Pero los mortificar podrían ser sustituidos quizás también por jinetes homicidas. Aquí ya un poco a gusto de cada uno. Podríamos quitar un Trostani o podríamos quitar un Supervisor y meter un par de jinetes homicidas. O algo que pueda lidiar con Planeswalkers, Tribunal del Conclave, creo que también podría ir bien. Pero bueno, vamos a probar así el mazo. Me gusta este listado. Ya digo, los mortificas son la carta que podría ser cambiada por jinetes homicida, por Tribunal del Conclave. Creo que iría a mí cualquiera de estas cartas. Así que bueno, vamos a dejarlos mortificar. Que son dorados. También esa es la razón de llevarlos, ¿vale? Y vamos a probar el mazo un poquito. Aquí. ¡Ay! Las tierras. No he cambiado las tierras. Se me ha olvidado la parte de las tierras, que es la otra parte que teníamos que comentar. Si es que soy un desastre. La otra parte que os tenía que comentar era el tema de las tierras. En las tierras se nota que el mazo no está completo. No sé cómo ponerlo para que lo veáis bien, ¿vale? Pero lleva una fuente... Voy a ponerlo así. No lo vais a ver bien, pero bueno. Lleva una fuente consagrada. El mazo, ¿cuánto azul lleva? Lleva cuatro supervisores relucientes y cuatro llaros. No lleva mucho azul, ¿vale? Pero sí que lleva mucho blanco. Así que tienes que tener en cuenta que estas fuentes consagradas son como llanuras. Que además también pueden dar azul. Así que voy a quitar tres llanuras. Y voy a meter tres fuentes consagradas en su lugar. Esto pasa lo mismo. Blanco y negro. Muy importante. El mazo lleva todo blanco y lleva mucho, mucho, mucho color negro. Así que hay que llevar los cuatro altares sin Dios. Así que voy a quitar un pantano y una llanura para sustituirlo. ¿Qué más? Tumbas inundadas. Aquí quizás hace menos falta, ¿vale? Porque azul llevas poco. Negro sí que lleva mucho. Vamos a dejar la tumba inundada. Tumba cubierta de hierbas. A ver, aquí el problema. Llevas mucho negro y necesitas el verde. Vamos a subir a cuatro tumbas cubiertas de hierbas. Voy a quitar una llanura y dos pantanos. Jardín del templo. Lo mismo. Este es tanque reproductor. Mira, este sí que lo voy a quitar. No hace falta, yo creo. Es que el problema yo creo que las tierras de este mazo, claro, es tetracolor. Entonces sí que te van a dar problemas, ¿no? Blanco, verde. ¿Hasta qué punto necesitas el verde? Hasta el quinto turno. Hasta el quinto turno no necesitas el verde, ¿de acuerdo? Aunque sea una copia o dos copias de verde. Entonces es menos importante el verde. Pero el negro y el blanco sí que son bastante importantes. Voy a subir a cuatro copias de Jardín del templo. Así que voy a quitar tres tierras. Una, dos, tres. Tres llanuras, tres pantanos. Creo que merece la pena llevar un bosque. Quizás esta tumba inundada se puede quitar. Voy a quitar la tumba inundada y vamos a meter simplemente un bosque y ya está. Un bosque cualquiera. ¿Vale? Ahora mismo el mazo lleva 23 tierras. Cuatro de cada una de las tierras dobles que necesita el mazo. Y podemos meter perfectamente también un pasaje de leyenda. ¿Vale? Incluso podríamos meter más pasajes de leyenda. Pero si os fijáis, muchas de las cartas del mazo, vamos a volver al formato apaisado. Muchas de las cartas del mazo son de segundo turno y de tercer turno. Entonces el pasaje de leyenda va a entrar, te va a poner, cuando es relevante quiero decir, cuando lo necesitas en el segundo turno o tercer turno, entra gira a la tierra. Entonces bueno, para el quinto turno pues una copia y ya está, 60 cartas. Vale, yo lo dejaría así. No le he hecho muchos cambios. Lo que hemos hecho es simplificar un poquito la base de maná. Una base de maná que va a perder muchas vidas, lo sé. Pero por otro lado ganamos muchas vidas. Raro va a ser el mazo que por vidas nos pueda ganar, ¿de acuerdo? Mazos agresivos. Ya hemos muchas formas de ganar vidas y defensas, ¿no? Entonces dudo que por vidas vayamos a perder. Así que estas vidas no son relevantes, espero. Y luego hemos mejorado un poquito también el tema del resto de costes. Me gustaba la idea de los artefactos, sobre todo con Yaro, pero yo creo que así puede estar bien. Vamos a verlo. Venga, vamos a probarlo. Pues nada, vamos a por ello. Ya sabéis que podéis mandar vuestros mazos a estar en la descripción del vídeo, mazodelsuscriptor.magicblocktk.com. Tenéis el enlace en la descripción del vídeo, como digo. Y no prometo nada. O sea, no prometo que estos mazos vayan a ser publicados aquí, porque recibo muchísimos de ellos. Pero sí prometo leerlos y valorar al menos si merece la pena o no merece la pena. Hay muchos criterios que voy a tener en cuenta para decir si un mazo entra o no entra. Que sea un mazo original, que sea divertido, que sea más o menos jugable. Que no sea simplemente, ah, mi mazo me lo acabo de montar, toma, júgalo. No, no simplemente eso, no quiero algo más. Ah, pues parece una mano bastante buena para lo que puedo ofrecer este mazo, así que nos la vamos a quedar. Lo que le falta al mazo es un poco de ventaja de cartas, obviamente. Pero bueno, por lo demás no está mal. Y, yo que sé, por ejemplo, a veces se repiten mucho los mazos que recibo. No puedo jugarlos porque son muy parecidos y a veces se quedan fuera. Pero vamos, también os pido comprensión que sepáis que no voy a poder jugar todos los mazos que traigáis al canal. Desgraciadamente, me gustaría, pero es imposible. Vale, no está mal este robo. Vale, es el turno, perfecto. Ahora, siempre que juguemos una criatura, le hacemos perder dos vidas al oponente. Lo cual está genial, imaginaos con un Yarok. Guala, se pone muy interesante la cosa. Podría haber hecho el mortificar, pero va a ser mucho más divertido tener tres de estas criaturas en juego. Sí, no está mal, eh. Si robamos tierra y hacemos Trostani, game over. Guau, guau, te vas. Si lo que juegas en el tercer turno es... Vale, es una Temur de aventuras. Ya sabéis que me encanta este mazo, lo he jugado muchísimo el mes pasado. Qué rabia. Bueno, esto es cuando la celebrante... Uff, no es... Uff, ojo, ojo. Vamos a hacer primero esto. Vamos a hacer primero eso para poner el token 1-1. Uff, ojo, ojo. Oye, a lo mejor el mazo es mejor de lo que parecía. Y si robamos tierra y hacemos Trostani... Ojalá fuese un Yarok, no un Trostani. Me parece bien llevar un par de Trostanis y llevar un Tonsimir. Madre mía, pedazo de mazo te has marcado, Víctor. Mola muchísimo. Y era una Temur de aventuras. Me parece que es uno de los mejores mazos del formato, la Temur de aventuras, eh. Hemos ganado de forma aplastante, casi diría humillante, ¿no? Muy buena. Vamos a echar algunas partidillas más, vamos a probarlo. A ver, muchos de los mazos que me vais a mandar no los voy a retocar. Los voy a jugar tal cual, salvo que note, que observe, que yo vea... También está muy bien esta mano. Que realmente son mazos pensados para una combinación de tierras distinta, ¿no? Tenemos mucha, mucha... Lo que decía yo, tenía mucha acumulación de cartas de coste 2 este mazo. E incluso puede llegar a ser un pequeño problema. ¿Con qué salimos? ¿Con la heroína o con el caballero cadáver? Vamos a meter la heroína primero en juego. Para poner tokens 1-1. Aunque esta tierra azul negra me da a entender que es un mazo de control que lleva mucho anticriaturas. Eso son muy malas noticias para nosotros. No, es un mazo de dequeo, vale, bien, bien. Uy, encima robamos tierra. Aquí estoy... Yo creo que la idea... Nuestras vidas no son importantes, así que jugar el orador apasionado ahora mismo no tiene sentido. Su mazo es un mazo de dequeo. Lo que me preocupa es que me dequee, ¿vale? Entonces perder vidas no es importante. Pero tenemos unos turnos a continuación. O sea, ni ganar vidas me importa. O sea, el orador no lo voy a jugar. Puede llevar ritual de lo yin. No me extrañaría que llevase ritual de lo yin. Pero creo que aunque lleve ritual de lo yin, si lo lleva, debemos jugar todas las criaturas que podamos. Y si lo vamos... Eh, buen robo. Se ha auto-dequeado. Es de auto-dequeo. O sea, que jugar a jace. O es una fénix... No, una fénix. Bueno, sí, podría ser una baraja de fénix todavía. El fénix, la criatura roja, ¿no? El fénix arco brillante. Es una baraja de fénix. O sea, que no creo que lleve ritual de lo yin. O sea, que nuestras vidas sí son relevantes. No es de dequeo. Vale. Ah, nos falta el mana azul. No me había fijado todavía que nos faltaba el mana azul. No me había fijado, nos falta el mana azul. Vosotros sí os habríais fijado, porque estéis ahí sentados tranquilamente viendo el vídeo. Pero yo, como estoy atento a mil cosas del mazo, no me había fijado en la cosa más básica, que es que nos falta el mana azul y, por tanto, tenemos tres cartas en mano que no podemos jugar. Eso sí que puede ser un verdadero problema. Eso sí, si robamos el azul, la liamos. Vale, primer hechizo. Y tira para abajo, optar y anular invocación. Es raro, porque son hechizos muy baratos que le permiten devolver fénix a la mesa. Vale, puede que ponga dos fénix en mesa, eh. Tiene dos en el cementerio. Esos dos fénix pueden convertirse en un problema. Salvo que robemos un yark, o sea, una isla y podamos jugar el yark. En ese momento, la partida se nos va a poner muy a nuestro favor. Sí, efectivamente, el mazo va a tener algún problema de mana alguna vez. No sé si más pasajes de leyenda. Quitar alguna de las tierras básicas y meter un par de pasajes de leyenda más. Vale, hemos tenido suerte. Bueno, hemos tenido suerte entre comillas. Ese problema de las tierras... Tendrá un un-summon, efectivamente, tiene un un-summon. Se sigue auto-dequeando. Contad que en el siguiente turno sí que va a conseguir... Sí que va a conseguir devolver dos fénix al juego. ¡Oh, qué rabia! Si está lleno en el lugar de lleno, hubiese sido un pasaje encantado. Habríamos buscado la isla que nos faltaba. Pasaje de leyenda, perdón, no pasaje encantado. Un pasaje de leyenda, habríamos buscado la isla, habríamos jugado el Yarok. Nos habría devuelto la arena a la mano, pero... O el Yarok a la mano. Pero, pero todo ya empezaría a funcionar mejor. Creeping Chill, escalofríe por la columna, nos hace un drena vida de tres. No me gusta. Me gusta porque obviamente nos pone más difícil que le matemos. Y le pone más fácil el matarnos a nosotros. Vale, va a poder jugar en optar, va a poner los dos fénix en juego. La cuestión es jugará, o sea, atacará o no atacará. Hay dos fénix, ¿verdad? No, ha tirado uno ahora. No, solo hay dos fénix. Que no está mal. Yo creo que no nos merece la pena atacar con lo que tenemos en mesa. Si pone los dos fénix y los deja bloqueando, yo creo que va a ser mejor intentar ganar vía caballero cadáver o algo así. A base de ganar. Bueno, a base de hacerle perder vidas. La verdad es que que nos suba precisamente la rienda del distrito 1... Bueno, que nos suba criaturas no es malo del todo para nuestro mazo. Venga, ataca. Sé valiente. Es valiente, ataca. Nos baja a 10. ¡Aj! Bueno, vamos a atacar. Otra heroína del distrito 1. ¡Ah! Está a más de dos ataques ahora mismo de matarnos. Esa es la buena noticia. Al menos este turno sabemos que es muy improbable que nos mate. ¡Oh! Tercer fénix en el cementerio. El supervisor nos puede... O sea, una islita nos podría venir muy bien. De hecho, si una isla a lo mejor le matamos. Simplemente con una isla. Porque pondríamos dos tokens en juego, más el supervisor que pone otro token. Las vidas que le hacemos perder, más el ataque. A lo mejor si le matamos a este turno, sí robamos la isla. Bueno, y si ha perdido dos vidas ahora, ya sí, seguro que sí, con una isla. Me molaría muchísimo que robemos esa isla para poder hacer esto. Venga, por favor. Así no, no, creo que nos mate. 3, 6, 6 y 1, 7. Ahora mismo pega 7. Bueno, juego un tercer hechizo. Devuelvo otro fénix. Pega 10. Si encuentra un Creeping Shield, sí nos mata. Ahí está. ¡Oh, nos ha ganado cuatro fénix! ¡Ah! Le ha salido todo, creo que nos mata. Vamos a dejar que nos ataque. Bueno, nos quedan 9. Nos quedaban 9 vidas, más los dos fénix que tenía allá en el cementerio. Abrimos buena fácil la partida, si no nos íbamos quedado atascados de semana azul. Espera, espera. Hacemos lo de los pasajes de leyenda. Vamos a meterlos, vamos a meterlos. Desde luego esta partida me ha dado la pista de que falta. Voy a meter 3 pasajes de leyenda, quitando 2 tierras básicas más, ¿vale? Entonces ahora llevamos 3 pasajes de leyenda en total. Y le hemos quitado una llenura y un pantano. Me está gustando mucho el mazo, de todas maneras. No tenemos mana azul otra vez. Y esta mano es lentísima, no hace nada. Vamos a hacer mulligan. Vale, ahora sí que tenemos mana azul, tenemos blanco. Tenemos todos los manas que necesitamos. Vamos a quedárnosla. Y vamos a quitarnos la carta más cara, la ciudadana y col bolas. Y vamos a quedarnos con lo demás, que es bastante jugable, ¿no? Otro mazo de diqueo, ¿pero qué os pasa con los mazos de diqueo? Estáis loquísimos. Le flipa a la gente los mazos de diqueo. Es como el reto imposible, ¿no? Siempre hay todo el mundo intentando montar mazos de diqueo. Pero no va a haber un mazo de diqueo bueno mientras Wizards of the Coast no quiera. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Me la ha puesto en el topo o qué? Madre mía, qué mala suerte, ¿no? Siguiente turno. Bueno, vamos a tener que pagar unas poquillas vidas, pero no va a ser relevante el total de vidas que paguemos. En esta partida ya sí que no, porque esta sí que es de diqueo, de verdad. No como el anterior, que pensé que iba a ser de diqueo y resultaba que era de Fénix. El mazo de Fénix no es malo del todo, ¿vale? La dredge se suele llamar ese mazo. El mazo dredge de Fénix no es el peor mazo del mundo. Estoy valorando un poco la mano que tenemos. A ver, tenemos los cuatro colores, lo cual es muy positivo. Hay un problema, que no podemos jugar el Yarok con esta tierra. Porque esta tierra da o verde o negro, y esto cuesta verde y negro. O sea, hace falta otra tierra verde o negra para conseguir jugar este Yarok. Pero bueno, de momento aún queda mucho para llegar a ese punto. Vale, de momento no nos está dequeando demasiado. No sé si ha merecido mucho la pena la jugada esta de gastarse el rechazo despiadado, que es una de sus pocas bazas para quitar permanentes de en medio en su propia criatura para dequear dos. Vale, ya tenemos el segundo mana negro. Perdemos dos vidas, pero ganamos dos vidas por el Supervisor Reluciente. La Ciudadela de Nicol Golas no es muy buena contra un mazo de dequeo. Porque nos hace robar mucho, y precisamente es lo que no queremos. Podría esperarme a jugar este Supervisor Reluciente al siguiente turno con el Yarok. Pero obviamente no. Vamos a jugar el Supervisor Reluciente y listo. Ya veremos qué robamos en el futuro. Me preocupa en este mazo el triple negro de la Ciudadela de Nicol Golas. Quizás las Ciudadelas habría que quitarlas. Es cierto que es muy bonito el sueño de las Ciudadelas, pero es cierto que también cuestan triple de negro. O sea, que es muy complicado. Es muy complicada de jugar. Es bonita de jugar, claro. Cuando la montas y tienes vidas infinitas. Porque me imagino que si jugamos este mazo muchas partidas, acabaremos en alguna de esas ocasiones con 100 vidas y una Ciudadela de Nicol Golas. Y jugando el mazo entero prácticamente. Se está prendiendo muy pesado. Vamos a jugar estas dos cartas, obviamente. Bueno, el token no puede ser bloqueado. Vamos a pagar dos vidas por aquí. Vamos a jugar la Celebrante Cruel. Y la vamos a acompañar del Orador Apasionado. Vale, sí. Tendría que haberlo hecho al revés. Lo he hecho al revés. Porque esto solamente es cuando las criaturas mueren, ¿no? Claro. Que ahora que me doy cuenta. Solo es cuando... El Yarok es solo cuando entra en juego. O sea, que no tiene Sinergia Celebrante Cruel con Yarok, ¿vale? Con todo lo demás. Sí, es que antes no lo dije. No lo comenté. No me percaté de eso. Di por hecho que sí, pero no. Esto solamente es cuando muere la criatura. Si antes lo dije mal, corrijo ahora, ¿vale? Tendría que haber hecho al revés. Me he obcecado con lo de entrar en juego. Y es cuando mueren, ¿no? Las criaturas. Ah, y por eso quizás el mazo llevaba las iras de Calla. Claro, pensando en la Cerebrante Cruel. Pero bueno, aún así, me sigue pareciendo correcto como lo hemos montado. Y me sigue pareciendo correcto como lo estamos jugando. Podríamos... Qué pena que nos hayamos quedado en esas tierras. Devolver al juego... Por ejemplo, el Caballero Cadáver. Y luego jugar esto, el siguiente turno. Creo que lo vamos a hacer. Nos está dequeando bastante. Veamos a hacerlo. Una pena la ineficiencia en cuanto a... En cuanto a términos de maná. De esta jugada. Pero bueno. Porque nos quedamos dos enderezados. Nos ha faltado esa quinta tierra ahora. Lo cual es una tremenda pena. A ver si robamos tierra. Y podemos jugar el Yarok. Son dos turnos de espera, pero bueno. Quiero decir, Yarok, quinto turno. O sea, el siguiente turno. Y Supervisor Reluciente el siguiente turno. Casi nos merece la pena ya hasta que empiecen a morir nuestras criaturas. Al menos las que no son muy importantes. Como el token de Zombie o el Supervisor Reluciente. Nos quedan 33 cartas. Él se ha quedado sin cartas en mano. Entonces ha perdido fuelle. Es muy difícil que nos deque ahora mismo con lo que tiene. Hombre, las instrucciones son buenas. Huir juntos otra vez. A ver qué es lo que nos sube la mano. Quizás el token. Sí, yo creo que el token es lo más inteligente. Porque cualquiera de nuestras criaturas hacen cosas. Ahora mismo. No, decide subirnos el Caballero Caber. O recupera otro Instant. Lo pone en el top de la biblioteca. Instant o Conjuro. Las instrucciones. Vale. O esta partida va a estar tensa. Sí, otra partida más en la cual nos hemos encontrado con problemas de maná. Qué pena, ¿eh? Otra Tierra. Si hubiese sido una Tierra... No nos merece la pena atacar ahora mismo. Vamos a esperar. Ahora mismo ya robemos lo que robemos. El siguiente turno podemos hacer algo. O el Supervisor o el Yarok. Vale. Por de que no nos va a poder matar de momento. A ver qué puede jugar del Cementerio. Pues nada. Rechazos despiadados, nada más. Bueno, salvo que ahora escrute algo al Cementerio que sea útil. El otro. Llevará los cuatro, claro. Los cuatro rechazos despiadados. Vale. Ojalá robemos tierra. Ojalá robemos tierra y podamos jugar el Caballero Cadáver más Supervisor Reluciente. Venga, ya no puede ser. Bueno, nuestras vidas no van a ser ya, digo, demasiado relevantes. No merece la pena atacar en ningún sentido, con nada. Porque nos puede bloquear básicamente todo y además estaríamos exponiendo criaturas que no queremos que mueran. Vale, vemos a lo de antes. Él se ha quedado sin fuelle, es decir, no tiene mucha capacidad de que hoy nos quedan 29 cartas. Entonces lo tiene muy complicado. Por fin llegó la tierra. Ahí está ese Yarok. Y el siguiente turno, Supervisor Reluciente. Y a ver... Y esto es lo que mola de estos mazos. Cuando haces una carta, que saltan 20 habilidades a la pila y empiezas a hacer mil cosas, ¿no? De momento este turno no vamos a atacar. Pero es posible que el siguiente turno, teniendo en cuenta que tenemos Celebrante Cruel, nos interese empezar a atacar, ¿no? Esto es un problema, ¿veis? Esto, si lo hubiese tenido desde el principio, nos habría ganado ya. Estas 28 cartas ya habrían desaparecido con unos secretos ahogados. Son problemas, ¿eh? Son muchísimas cartas. A ver, si robásemos algo de coste 2, no juego el Yarok. Vale, le quedan 16 vidas. Vale, vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a matar el token 3-3. Entonces ya podemos atacar limpiamente con todo, sin temer a que mora ninguna de nuestras criaturas. Y ya presionamos sus vidas de verdad. Habría estado bonito jugar el Yarok. Yo quería jugar el Yarok y hacer el Supervisor Reluciente después, ¿no? Pero no nos lo ha permitido el oponente. Así que aquí le vamos a dañar la victoria, me parece a mí. Le quedan 0 cartas en mano. Nosotros tenemos una mesa ya muy potente. Le quedan solamente 10 vidas. Así que el siguiente turno es posible que ganemos. Depende de lo que robe. Otro muro. Con el que nos dequea 6, ojo, ¿eh? Nos quedan... Nos quedan 15 cartas. Más la que robamos, nos quedan 14. No voy a jugar la Ciudadela, obviamente, que es un suicidio ahora mismo. O sea, no necesitamos robar más cartas. Todo salta dos veces. Efectivamente, lo que le falta a este mazo es la ira. La ira de calle de avión, que el sentido que tiene es eso. Matarte todas tus criaturas, ¿no? Para abusar del celebrante cruel. Siguiente turno... Bueno, a ver, ojo, depende de lo que robemos. Si no robamos nada, pues no le matamos, claro. Jugar a la Ciudadela igualmente. Ah, bueno, la Ciudadela nos puede permitir sacrificar 10 permanentes. Tenemos 2 y 3, 5 y 3, 8. Ojo. Le matamos a este turno. Tiene 5 bloqueadores. Creo que le matamos, ¿no? Entonces tenemos 8 atacantes, le pasan 3. Tenemos que robar una criatura. Daba igual, no hacía falta pagar esas dos vidas. No hacía falta pagar las dos vidas. No sé, las he pagado porque me sobraban, simplemente. Porque el hechizo se juega gratis pagando vidas con la Ciudadela y con golas. ¡Guau! ¡Qué partida más guapa! Me ha gustado muchísimo esta partida. Casi nos mata. Pero bueno, hemos tenido un poquito de suerte al final. Bueno, no sé. Me gusta mucho este mazo. Me parece muy divertido. Es otro mazo de estos que me voy a guardar y que en un futuro, pues cuando diga... Ah, me voy a echar una partida a random. Voy a pasar un ratillo divertido. Pues ser uno de esos mazos que juegue seguramente. Así que nada, muchas gracias a Víctor Profile por haberlo mandado. Y nada, a todos los demás. Espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!